Hola, soy Pérez Rueda, coautor junto con Ramón Novell, del libro Conductas que nos preocupan en personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. ¿Qué debemos saber? ¿Qué debemos hacer? Plena Inclusión organiza un ciclo de tres seminarios los días 5-19-20 y 26 de octubre sobre las tres secciones del libro, Evaluación, Intervención y Programas y Servicios, para así conocer un poco más el libro. ¡Inscríbete! El día 5 de octubre, Javier Tamarit y yo hablaremos sobre el capítulo Conocer a la persona, de la sección de Evaluación. Nos gustaría que nos hicieseis llegar cuestiones o preguntas en relación con este capítulo. ¡Anímate a preguntar!